Este fin de semana, el candidato a la alcaldía del distrito de Yungar, junto al candidato a la alcaldía de la provincia de Caruaz, por Somos Perú, realizaron el cierre de campaña política. En esta fiesta electoral, cientos de militantes simpatizantes del distrito de Yungar acompañaron a los candidatos de Somos Perú. En la plaza principal del distrito de Yungar, el candidato a la alcaldía de la provincia de Caruaz, José Mejía Solórzano, sostuvo que las propuestas son la construcción de la Casa de la Juventud, saneamiento básico, agricultura y, sobre todo, trabajar de manera conjunta con todos los alcaldes distritales de la provincia. Durante, planteamos, por tu salud vital, un hospital municipal. Para los jóvenes de la provincia de Caruaz, incluido de Yungar, nosotros planteamos la construcción de una casa de la cultura, una casa para los jóvenes. Para toda la cordillera negra, estamos planteando, del 2015 al 2018, mejorar los canales de irrigación, construir represas, construir reservorios con fines agrícolas. José Mejía Solórzano también informó que el cierre de campaña política será el jueves 2 de octubre en la plaza principal de la provincia de Caruaz. ¡Nuestro pueblo! ¡PPC! ¡Nuestro pueblo! ¡PPC! ¡PPC! ¡Nuestro pueblo! ¡PPC! 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 ¡PPC